Re heavy re jodido, pero uso palabra Pa' matar a los giles que hablan Tomando tussis, soltando el pussy Mientras una puta me limpia la uzi Amo el aplauso y me cago en la plata Tirando rimas con pocas palabras No me compare, no tiene la nafta A mi lugar no lo llenan con nada Soy el que rima cabrón En esta liga me dicen el flow Tanto aparato rapeando Pero le costó una banda hacerlo igual que yo Ni siquiera me presto Yo solo me gané mi respeto No tuve que mentir por lo menos Ni tampoco chuparse el arresto Me dedico a esta mierda que me lleno el alma Ante que me llenara la panza Por eso le digo a los pibes que sigan luchando No busquen la plata, que busquen la luz La libertad de tirarse a algún free Rachear con los pibes, joder por ahí Roledos de humo, ustedes ya saben, no resumo Tu mina se excita Con el hardcore se mete en la pista Me conoce solo por el freestyle Pero ella me pone muy loco Y si quiere yo le meto chispá Lo hacemos de noche y de día Me lo maman por Dios mamma mía De la furia rompemos los focos Negro lo voy a partir No deberían competir contra mi Ya gané, ya perdí Pero nunca me fui lo que toca Mis manos volver a vivir Así de corta No se metan conmigo sin ninguna porta Buscan la moda para figurar Y meter el cuchillo en la torta No les cae una idea Quieren fama y nunca la pelean Si supieran que nadie los pela Los ayudas y encima te bardean Artistas de mierda Que no saben tocar ni una cuerda No le pido una letra compleja Porque a los pibes los cables se le queman Se le queman, wow Se le queman, motherfucker Acá